¿Qué tal amigos del Geraldo de Chiapas? Nos encontramos en la segunda sur, segunda poniente y sexta sur. Y hace unos minutos se suscitó un asalto al interior de esta farmacia de conveniencia. Ya en este momento los patrulleros se están movilizando. Indican de que él o los ladrones huyeron con dirección al poniente. No sabemos hasta el momento el monto de lo sustraído. Sin embargo en unos minutos más realizaremos el recabo de información para llevarles a ustedes la nota completa. Para ustedes informó Ulises López.